¡Hola! Ay, hace mucho que no hago esto ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! Bueno, chequen mi wifi antes de hacer esto Este... Pero bueno, no pasa nada, yo creo que va a estar bien ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Happy Alladay! Hace mucho que no hago live Como saben, no soy buena hablando Entonces, no hace mucho que no hago esto Pero, here we are ¡Hola, chicos! ¡Happy Alladay! I don't do lives very often Because I'm not very good at talking, I guess But, here we are So... Si tienen preguntas, oigan ¡Pregúntenme! Porque no sé qué platicar Entonces... Alguien preguntó ¿Qué tal la peli Ale? Me dieron en el cine ayer o qué That was kind of creepy O sea, no creepy, pero hay que Me saca de onda Este... O a lo mejor A lo mejor como que todos están viendo Barbie O Oppenheimer So... Maybe eso fue Maybe eso fue Pero... ¿Ya tengo el pelo muy largo? Sí, ya tengo el pelo muy largo La verdad, sí Este... Cuando me decoloré el pelo Se me fregó todo el pelo Entonces, tipo Lo de arriba Tipo, lo que ha crecido De mi pelo Está todo lindo Y tipo... Y lo de abajo ¿Sabes qué? Muertote Porque me decoloré el pelo Y nada más Me lo volví a pintar Café Slash negro Encima Entonces... Entonces, sí Este... Sí, pero no sé si... No sé cómo me lo voy a contar Este... Ah, ¿le viste Barbie? No he visto Barbie Ya vi Oppenheimer Pero no he visto Barbie Y... No creo que la pueda ver Hasta como dentro de una semana Pero... Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero sí la quiero ver Oppenheimer está muy chida Me gustó mucho La vi ayer Y está muy muy buena Sí está larga Pero está muy chida Me gustó mucho So... Slash Este... Fue Pau que nos dijo Que fuiste al cine Ok, gracias Gracias por la información Yo fui de que ¿Quién me vio? En el cine ayer Este... Pero sí Gracias Gracias por esa información Porque fue de que This is so random Como la gente sabe que Que fui al cine ¿Y no? Ale, salúdame, salúdame, salúdame Saludos a Nico Oli Este... Ay, ¿qué fue ese rayo? ¿Qué fue eso? ¿Se acuerdan que me met Pau And Danny Paula Paula No se llama Pau Se llama Paula Paula Danny in Amsterdam In Amsterdam But you were not with them I'm so sorry I'm so sorry I wasn't there I have no idea What I was doing Oh, I do... Amsterdam I'm trying to remember Because I feel... I think... I did walk around In Amsterdam But I did get tired Pretty quickly So I don't know If Danny and Pau Just kept... No... Maybe the day of the show I don't know No tienes calor Hace mucho en Monterrey Sí Pero no, no tengo calor Está fresquito El cuarto Entonces... Estoy bien Gracias Gracias por preguntar Este... ¿Te dejarías crecer más el cabello? No sé si más Es que vean Cuando estamos de gira No entienden lo complicado Que es tener el pelo largo Está un poco de flojera O sea, se me tarda como 4 horas En secar el pelo Después de bañarme Sí es mucho cuidarlo Cuando está muy largo O sea, cuando está cortito Está súper fácil de cuidarlo Cuando está largo Uff No, entonces no sé si me lo Si me lo cortaría Digo, si me lo dejaría Más largo de lo que ya está O sea, ya está bastante largo O sea No sé si más Ya sería mucho O sea So, sí Este... Pero me gusta mi pelo largo Está bien cortito Es que... Eso es lo feo Me gusta largo Me gusta cortito No sé qué hacer No... No sé qué hacer No sé qué hacer Entonces... Entonces... Ale, ale, ale Ale, ale Eso es todo lo que veo Este... No te lo cortes Puede que me lo corte Oigan No sé No sé No sé Si me lo quiero cortar No lo voy a cortar Si no, no No sé No sé Entonces siempre lo voy a cortar Si me voy a hacer corte No lo van a notar Oigan, cada vez que me corto el pelo Ni se dan cuenta De que no se dan cuenta Porque las últimas Porque las últimas como cuatro veces Que me he cortado el pelo De largo Lo he... O sea No de largo Me he hecho nada más el corte Y nada más me quito De que Dos dedos Entonces no se dan cuenta No se dan cuenta Pero... Pero... Ale, te gusta que digan Alex No... Nadie me dice Alex La verdad Si me quieres decir Alex Me puedes decir Alex No hay problema Pero... Pero sí ¿Cómo estuvo el chat? La verdad Por como una semana y media Si me desperté Que a las cuatro de la mañana Cuatro y media Cinco Cinco y media de la mañana Ay, oigan Creo que ustedes no se saben Esta historia Bueno Este... Cuando llegamos De... Europa A Monterrey Adivinen de quién No llegó la maleta Mi maleta no llegó Estuvo bien divertido No estuvo divertido Este... Creo que medio lo manifesté Ese fue el problema Lo manifesté un poco O sea Volamos de Londres A Barcelona Y luego nos quedamos De que dos noches Dos días en Barcelona Y luego Barcelona-Madrid Esa noche nos quedamos en Madrid Y Madrid-Monterrey Entonces Este... Mi maleta Eh... Ah, cuando documentamos Las maletas en Barcelona Nos dijeron de que Ah, la documentas aquí Y ya está a Monterrey De que en Madrid No... No recogen Su maleta Y nosotros Y yo en ese momento Fue que... No voy a ganar mi maleta Desde ese entonces Fue que... Estuve preocupada Como dos días Por mi maleta Y estaba que... No voy a ganar mi maleta Este... Y entonces estaba toda nerviosa Los vuelos Y yo estaba que... Y luego Llegamos a Monterrey Y empezaron a salir las maletas Y yo dije Ay, ya estoy en casa Después de dos meses Estaba feliz Y yo estaba que... Sudando Del nervio De que no salga mi maleta Salió una maleta Salió la de Dani Salió la de Pau Salió la de Hernán Salió la de Iván Salió la de Lalo Carlos Todos Siguen saliendo maletas Maletas Y más Y más Y no salía La mía Y no salía La mía Y yo... Y yo estaba nerviosa Y luego Este... Que estaba así Y luego Este... Ya no salió maletas Ya no salió maletas Y mi papá va y me pregunta Es que oye Todavía nos faltan Un par de maletas ¿De dónde están? Y yo nada más Ahí empiezo tipo No digo mi maleta Y nada más Cachi La maleta de Cachi Tampollo Este... Y... Y se acerca mi papá Ay, las maletas Y el señor Que me mía Son todas las maletas Y yo... ¿Qué? ¿Y yo qué? Entonces llegué De súper mal humor A Monterrey Y estaba preocupada Quería llorar Por mi maleta ¿Por qué? Oigan Este... O sea... Ay, hola Lalo Este... ¿Qué iba a decir? Ah, sí Porque no... O sea, traía todo ahí O sea, empaque para dos meses Traía muchos zapatos Chaquetas Blusas Todos los outfits De show Todas mis cosas para el show Todo mi maquillaje Y mi necesidad Todo, todo, todo Traía todo en mi maleta Y yo de qué Y de qué Ay, pues qué padrísimo Y... Y... Y luego, pues Contactamos en la aerolínea Y todo Y luego de la nada De la nada Nos dejaron de contestar Y yo de qué Ya perdí fe en mi maleta Yo fue que Ni modo Empecé a escribir Todo lo que me acordaba Que tenía mi maleta De qué Nombre Todo, todo, todo Estaba así Bueno, va a casar Muchos Escribiendo todo Y luego De la nada Alguien timbra en mi casa Y estaba mi maleta ahí Y yo Ah Llegó mi maleta Llegó mi maleta Soy feliz Agradecida También llegó la de Cachi Entonces Pero Terrible el asunto No lo recomiendo Estuvo Estuvo horrible Sí, ahora voy a viajar Con más miedo De perder mi maleta Ahora Y yo creo que no voy a viajar Con tanto Ahora Gracias a esta linda experiencia Que Que tuve Tu pelo es así Tan lindo Natural Sí Gracias No Mis flecos Me pongo Un churro Así Todo el día Y luego me lo quito El resto de pelo Sí, no le hago nada Y luego me lo quito Y queda así Y luego Le hago así Y Y me lo acomodo Y Y así queda mi pelo Y así queda mi pelo Entonces Sí Así Tú lo combina con el fondo Hazle Sí, ¿verdad? Sí, combina con el fondo Eso siempre pasa en las aerolíneas Estuvo terrible Estuvo terrible De que no Nunca nos había pasado Estuve Sí Sí 4 o 5 strings 5 strings I use a 5 string base A Spectre 5 string base I changed From From A 4 string To a 5 string Like 5 years ago Maybe So yeah Alguien puso AirTag en la maleta Oigan Eso es lo peor de todo Teníamos AirTags Para las maletas Y se nos olvidó Ponerlas O sea Las de mis papás Se traían Y las de nosotros Se nos olvidó Ponerlas De que Antes del vuelo Y fue que Ay, ching No las pusimos Bueno, no va a pasar nada Se perdió la maleta Se perdió la maleta Terrible Terrible el asunto Pero bueno Ya las vamos a poner Ya las vamos a poner Después No nos vuelve a pasar Terrible Hola, Ale Hola ¿Aún hay luz de sol en México? Sí, sí hay Esto Esto es el sol La luz del sol En México Sí Apenas son las Apenas van a ser las 6 de la tarde So Todavía hay sol A ver Tus anillos Las han sido mis anillos Tengo este Que me pongo Siempre me los pongo Los mismos dedos Siempre Siempre van iguales Está este En la mano izquierda Y luego este En el índice Y luego este Ay, oigan Les cuento una historia Bien triste Estábamos en No me acuerdo Dónde estábamos Y Ah, en el aeropuerto En un avión Se me cayó Dani Me había regalado Un anillo Bien bonito En navidad Y se me cayó Se me cayó Se me perdió Estuvo terrible Entonces me compré Este en Un mercado Un mercado En Londres Es un Cocodrilo Entonces este es relativamente nuevo No, si es nuevo Y luego este en el otro pulgar No se ve bien Pero está Y luego este en el índice De la mano derecha Y este Y Es un mis anillo Perdón, oiga Estoy viendo Sorry, I'm reading Just Reading the comments No, oiga No, no, no Dani no perdió nada Dani no perdió nada Yo perdí el anillo Que Dani me dio a mí A mí se me cayó Porque no me quedaba O sea, me quedaba medio grande Y lo sabe en el pulgar Y se me cayó Y se me cayó Oiga, Dani no perdió nada Fui yo Fui yo la que perdí El regalo que me dio Dani Terrible 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 esto ¿Te harías un tatuaje? No sé, la verdad No sé No sé Es que me da miedo Pero no me gusta Que está ahí para siempre O sea, si algún día Me lo quiero quitar O sea, siento yo Que tengo que estar más grande Para hacérmelo Porque siento que si hago algo ahorita Que en un futuro no me va a gustar Y yo sé que de eso se trata Y whatever Pero Pero Me da miedo Entonces No sé Pero no me da miedo Por el dolor Sino porque Si algún día ya no lo quiero Es complicado de quitar Y duele Susi Tocaste en algún concierto con el bajo azul Que es azul No Todavía no he tocado con el bajo azul En vivo Ahorita no lo tengo conmigo Entonces tampoco he podido usarlo mucho Pero pronto 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 Tatoje temporal Es que luego digo También luego que chiste Sacas de que Un tatuaje temporal Digo Mejor the real thing Pero Pero Sacas Saca Saca Sí Este ¿De qué color te pintarías el pelo? La verdad Después de hacerme Como Skunk hair Así con Y no eran luces Eran como Chunks de pelo Güeros No No Prefiero mi color natural La verdad Fue suficiente Experimentar Experimentación No sé cómo Experimentar Pero Pero sí Estás viendo algún anime Ahorita Oigan Nunca pensé que iba a hacer esto Estoy viendo One Piece Estoy viendo One Piece Lo empecé hace demasiado tiempo Y me aburrió la primera season Y luego Y luego volví Luego Volví Luego volví Y ya lo estoy viendo Y voy como el episodio de 400 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Porque le dicen ñaña a Daniele Le decimos ñaña a Annie Porque chiquita así decía su nombre Ñaña Ñaña Entonces ahora le decimos ñaña Eso Eso es todo Hay mucho a la historia la verdad How do y'all wind down After a show So it depends on the show Because when we're touring When we were touring At least in Europe We don't have like a shower We need to shower Like that's That's the first thing You remove your makeup And you shower That's like What we do after a show And In Europe We didn't have Like a shower On the bus Like in the US In the bandwagon We do have a shower Not in Europe So And We would usually just like Remove our makeup And like shower I would usually be the first one to shower Because we have like this rule That On the day of the show The first one to ask Like You need to Ask To like shower first You need to be like Pia mi llamo And I'm the one Who always remembers So I usually shower first You just shower And then You have dinner And then You sleep That's That's how we wind down And then On to the next city So It really isn't Very Interesting Just We just We just do that So So yeah I 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 Desaparición Seeing you Seeing you At the Monterrey show Guys I'm going to See you some English And then Spanish We're doing A show In Monterrey On October 25th So y'all Should come It's going to be It's going to be Amazing It's going to be Such a good show We haven't played In Monterrey In our hometown In a long time Tickets are On sale now So So go get your tickets, it's going to be a great show, it's going to be in el Pabellón M Va a estar bien padre, el 21 tocamos en Guadalajara, el 21 de octubre, el 25 en Monterrey en el Pabellón M Y el 28 en la Ciudad de México en el Pepsi Center So, vayan a ver sus objetos, oigan, en serio, en serio, en serio, en serio va a estar tan padre show O sea, yo estoy muy emocionada para los shows Hace mucho que no tocamos en Monterrey, entonces va a estar bien divertido Sí Ale, what's your One Piece favorite character? I don't know, I actually don't know, like, it's actually impossible to choose, to have a favorite, like, character I just, because I'm like, oh, I love Soto, and then I'm like, oh, Chopra, and then I'm like, no, but everyone, everyone I love everyone, I like every character Eh, porque todos están, ay, alguien entró ¿Quién es? Ah, hola Este, porque todos están tratando de adivinar dónde estoy, no importa, no importa dónde esté, no importa, aquí estoy Ale, ¿puedes cantarnos? No, no voy a cantar, oigan Robin is a, I love Robin, I love Robin, I love Robin, I love Robin My next Halloween costume, I should be Robin, like, I think I can pull it off What do y'all think? Like, I might do that, I might do that, I might do that I don't know what, where I would get the clothes, though Like, I could do, like, kind of a Robin outfit, a normal one Not, like, when you meet her, I'm like, where am I gonna get that? I need, like, a white coat and stuff, like, no It's, it's, it's hard, you know ¿Cuál Robin? Robin de One Piece Eh, ¿cuál? Ah, no, Robin del, que al principio de la serie Sacan, sacan, sí Eh, estaré con un cartel en su concierto de Chile Eso, ahí te vemos También vayan a Chile, oigan Este, también vamos a estar en Chile El, híjole, estas siempre las mezclo Vamos a estar en Bogotá Y en Santiago Pero no sé cuál es el 7 y cuál es el 10 de octubre Una disculpa Ah, saludos desde Glasgow Oh, qué buen concierto era ahí Gracias, gracias Estuvo divertido el concierto en Glasgow Estoy divertido en Glasgow Ahí comimos, creo que sí fue ahí Sí, comimos una comida mexicana muy rica Estaba, pero oigan, estaba muy rico Híjole, no, no creo cómo se llama Pero estaba bien rica la comida Ahorita me aburrió One Piece No, al principio me aburrió Pero ahorita me encanta O sea, ahorita estoy de que Me despierto y seguí One Piece O sea, ahí estoy, ahí estoy A él me le dice OMG, voy a llorar No llores Ay, llores ¿Te gusta el anime? Sí Sí, sí me gusta el anime Ale, que no te haya gustado Ah, algo que no te haya gustado de Europa Algo que no me haya gustado de Europa No sé La verdad, no Nada que puedo O sea, extrañé la comida mexicana That's about it Pero fuera de eso no puedo pensar en lo que digo Ay, me ha hecho costa de Europa No La verdad, no Jugaré si algún día Overwatch en stream Oigan, soy tan mala en Overwatch De que no entienden lo mala que soy Y juego con un personaje Y no me acuerdo ni cómo se llama Un personaje Y that's it That's it Y soy muy mala Soy muy mala jugando, la verdad Eso sí Entonces no, la verdad no creo que stream me haría eso Y no me acuerdo cómo stream Bueno, hace poco stream me he comprado No, no hace poco Fueron como hace tres meses Entonces Ehhh ¿Eres la más enojona de las tres? No No diría que soy la más enojona La verdad No Soy la más seria Pero eso es diferente Pero no enojona No No te pican los flecos en los ojos De vez en cuando Es que Ya no Ya como que no lo siento Pero de vez en cuando Hay de que Y se me mete así En el ojo Y duele Y se siente feo Pero por eso Nah Nah It's fine Chilaquiles o enchiladas Chilaquiles No me gustan las enchiladas No sé por qué no me gustan Pero prefiero los chilaquiles Depende de qué enchiladas Depende Hello Ale Hi Te llevas mejor con Dania o con Pau Con las dos Oigan Me llevo igual con las dos Me llevo muy bien con las dos Entonces How do you get over stage fright? I don't know I actually don't know I just It just happened And I guess Because like I didn't mind being on stage But I didn't like Moving On stage You know Like I didn't like Moving around Like that That was kind of embarrassing For me And I just started doing it And now No stage fright So yeah What is chilaquiles? So chilaquiles Is a mexican breakfast Well you can have it Anytime In the day But it's usually Breakfast It's totopos Like chips Hi Charles Chips And Like With salsa It can be Red salsa Or green salsa And it's just like Pour it onto the chips And you put Cheese You can put chicken Or egg Or nothing And With like Crema Sour cream No it's not sour cream It's just crema And that's it Yeah Fried tortilla There we go And Yeah It sounds Like if you think about it It sounds kind of disgusting But it's so good Like I love chilaquiles So Hi Brian Um So yeah I love chilaquiles Like I don't Usually like Breakfast Like In any place Like I don't like Waffles or pancakes Or like I don't like Like Dishes with egg That much So chilaquiles Are the way to go Breakfast nachos No No We're chilaquiles Um Chilaquiles Verdes o rojos Verdes All the way All the way Chilaquiles verdes We had some This is a really Random story We were in Prague And we came across A Mexican place In Prague And it looked like Pretty legit And we were like We want to eat chilaquiles So we went The next day And we ordered Chilaquiles And they were So good Yes Chilaquiles Charles And we ordered Chilaquiles It was so weird We ate Chilaquiles In Prague But they were So good Like They were so spicy Cause like Usually Green chilaquiles Are the ones That might be spicy But never too spicy These were so spicy I was like Oh this is so spicy But they were so good It was a good Mexican restaurant I think it was called Las Adelitas I'm almost sure I'm not I'm not that sure But I'm almost sure They were called Las Adelitas It was a great restaurant I loved Those chilaquiles So yeah I recommend For a Mexican Las Adelitas In Prague My mouth is still on fire They were so spicy I remember seeing Charles Like at the other side Of the table He was like I'm like I get you I get you Charles They were so spicy They were really spicy But really good But really spicy And How is pizza Con tajín Como Dani Si Pero no tanto Como Dani O sea Dani Empaniza La pizza En tajín Yo no O sea yo le pongo Poquito Esa aquí Poquito Le pongo Magui Y tajín Poquita Magui Poquito tajín Y Super Super rico A la postre favorito Tiramisu Me encanta el tiramisú Me encanta Me encanta Me encanta el tiramisú Mmm Mmm Sigo leyendo Como que pizza con tajín Pizza con tajín Literal Pizza con tajín Nada más Pizza con Poquito tajín That's 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 Your sisters I don't know Dani Is somewhere Around here Po I I I I don't know I actually Don't know So Do you like the carrot cake? No No me gusta El Pastel de zanahoria Me disculpa Y Pizza favorita La verdad Estoy muy aburrida Para la pizza Y nada más me gusta De qué Pepperoni Me vi con jalapeños Deli jalapeños Deli una pizza De pepperoni Con jalapeños Deli Pero fuera de eso No experimento mucho Él es alérgica A algo A los gatos Y tengo dos gatos Sufro poquito Pero los amo A mis gatitos Este Al polvo Cuando cambia el clima Y dan Mis alergias Ay Terrible El polen Ese tipo de cosas Me matan De que me arden los ojos Estoy estornudando Todo el día Terrible Pero Pero está bien It's ok It's ok Entonces ¿No te gusta La pizza con piña? No No soy fan De la pizza con piña La verdad Es Saben que oigan Les voy a ser sincera Nunca lo he probado Pero no creo que me guste Porque no me gusta La fruta O sea nada más me gusta La fruta fresca O sea cada vez que Pruebo la fruta En algún postre En algún En alguna comida En ensalada No me gusta O sea nada más me gusta La fruta fresca No me gusta En otra comida Pero les voy a ser sincera Nunca le he probado La pizza con piña Pero no creo que me vaya a gustar Porque no me gusta Con otras cosas Algún día la probaré Algún día la probaré Pero No les voy a mentir No la he probado Entonces realmente No sabemos si me gustó ¿No? ¿Me puede gustar? Ah no No creo la verdad Oigan No les voy a mentir ¿Me firmarías Mi control de Xbox? Este es un Algo curioso Que firmar Pero Si en algún Miren Te vemos Y te traes Tu control de Xbox Con mucho gusto Te lo firmo La piña en los tacos Del pastor Tampoco lo he probado Pero otra vez Voy a lo mismo No me gusta la fruta Con Con otras cosas Nada más me gusta La fruta fresca Entonces Entonces sí Entonces sí Es un corazón Para un fondo de pantalla ¿Qué más puedo hacer? No Esa sonrisa es todo fea Ahí está Slime Y Saludos de Boston Hola Hola a Boston Saludos de México ¿Cómo está el clima ahí? Hace mucho calor Sí Hace muchísimo calor Y luego la gente Espérame Luego la gente de Monterrey Nos dice Ay Pues ustedes Estuvieron La semana que estuvo Aquí hirviendo Y nos dice Que de todas maneras Hace calor De todas maneras Hace calor Entonces Entonces sí Hace mucho calor ¿Qué es lo más raro Que han firmado? Es que no hemos firmado Cosas muy raras Un zapato Maybe No sea tan raro Me firmas a mi perro No La verdad Estaría raro Firmar a tu perro Este Pero Pero sí Eh Para cuando stream En Twitch No sé La verdad No sé Qué tan factible Sea eso Qué tan pronto Vaya a pasar eso Pero a lo mejor Algún día Pronto No pronto No sé No sé Muy bien A la que corte de pelo Tengo La verdad Ahora no sé Porque Cuando me lo corté Era tipo Un wolf cut Y luego como que Nada más me creció Y iba con el Y se le decía Ay nada más Vuelve a cortar Los capas De que Ay nada más Son cortecitos Rápido Y yo que Sí Sí exactamente Y yo que Ok Entonces nada más Me lo seguía cortando A como me iba creciendo Mi wolf cut Que fue cuando me lo corté De que Aquí Súper cortito Así Entonces nada más Como que me siguió Creciendo Y así lo tengo ahora Y luego cuando me desespero Me corto mis flecos Yo como Hace unos días Me los corté Cuando llegué a Monterrey Ya no podía Y me los corté yo Me corté todo eso Y No sé mal Está bien No me quedó tan mal Pero Pero sí Aracela Había de guitarra Con Dani Ay se me había olvidado Que hacíamos eso No sé No sé Maybe No sé La verdad No No le sé decir No le sé decir No sé Te enredan los aretes Sí Y no O sea El día a día no Y no Estos no se me enredan Pero Si toco Con este Con este arete Ay Con este arete En vivo Se llena O sea se me enreda Con mi pelo Horrible Y me tengo que arrancar El pelo O sea no me lo puedo desenredar Me tengo que arrancar Entonces con esto Es imposible tocar en vivo Imposible Imposible Porque se me enreda Todo el pelo Entonces Si es en vivo Sí se me enreda ¿Sí no? Si no Así nada más No Mi pelo ¿Ale cuáles collares usas usualmente? Mira Últimamente he usado He estado usando Este pescadito Que me dieron mis papás Está bien lindo Este Usualmente uso uno De una cruz plateada Que han visto Y luego el otro que usaba El dorado que usaba con ese Que me iba a ir a El dije que tenía abajo Se mató en un lugar Y tipo Lo arranqué Y no sé en dónde quedó Entonces Tanto que lo cuido Y se me rompe Con algo así Terrible How's the day going so far Honestly It's been great We did The monkey live chat On Patreon today So I woke up Did that I showered Got ready And Now I'm doing this I've I've been watching One Piece And then I'm doing this now I took a nap I slept for like 40 minutes 45 minutes Before doing No Before getting ready For this live So it's been So it's been It's been great It's been a good day Nice Chill day It's all All good Hmm 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 ¿Qué tal grabó el comercial Para Pepsi? Y oigan Estuvo Muy divertido grabar el comercial Eh La verdad Esa semana Fue una semana Muy cansada Entonces estábamos Muy cansadas Porque Tomamos como Cuatro vuelos En de que un día O sea estuvo Caótica esa semana Fue justo Lo grabamos justo antes De irnos ¿Se acuerdan del show De Aguascalientes? Entonces Tuvimos el show De Aguascalientes Y luego de que Fuimos a Monterrey un día Y luego Volvimos Y luego volamos A Ciudad México Un día Y fuimos a grabar eso Y Y luego de la nada Fue de que Ay De que Grabamos el comercial Y fue que Ay Las vamos a tener que Nos tuvieron que poner un arnés Este Y no sé De que Nos taladraron Al piso No a nosotros Pero de que Cosita Que ataron el arnés Al piso Y luego nos levantaron Y estuvo divertido Estuvo Estuvo interesante Estuvo muy divertido Fue una experiencia muy única Este A mi la verdad No me dan miedo las alturas Al revés Me encantan las alturas Entonces yo estoy de que ¡Woohoo! Nos están levantando En el contenedor Pau estaba Muy asustada Pero Y si tomaron Pepsi Fue No, si tomamos Pepsi Si tomamos Pepsi Este Pero Estuvo muy divertido Estuvo Muy divertido ¿Tienes miedo las alturas? No Para nada Para nada Me encantan las alturas O sea Yo Si me Me tiraría un avión De que ¡Woohoo! Así que Yo creo que Si estaría de que Llorando antes de tirarme Porque Que miedo Pero que chido Y que si lo haría En teoría Si lo haría ¿Me entienden? Si Bungie jumping También me encantaría Si Me gustan las alturas Está divertido ver todo arriba ¡Woohoo! Ale ¿En qué temporada Vas de One Piece Boy? No sé Voy apenas Voy en el episodio De que cuatrocientos Voy por ahí De que cuatrocientos dos Tres Por ahí No sé qué Si son esa Pero ¿Habéis ever Written A rollercoaster? ¡Sí! I love them I didn't You know what I have a story For this When I was like Seven Or eight Or six Seven or eight I don't remember How old I was I would say yes And I went to Six Flags With my family And I rode The Goliath Rollercoaster The one That's like I don't know Where we were Where we in Zendia I don't know But the one That's like Orange With like This teal color That one And I was so young And I was so scared Like I felt Like I was gonna like Fly out of my seat Because I was like The thing was not like Tight enough You know So I was so scared I was so scared And I kind of got a bit Traumatized by that experience And I hated rollercoasters For like Most of my life Until like Two, three years ago Then I went again To like an amusement park And I rode The rollercoasters And I was like This is so fun I love this so much And so But yeah I hated rollercoasters For like The longest time Because Because of that experience I was so scared After that But now I love them So Yay Trauma healed Salud 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 Ale Saludame Saludos Saludos ¿Sabes conducir? No No, no sé Aprendí Oigan Es que aprendí A manejar Hace como Dos, tres años Y tengo mi licencia Pero adivina Quién no ha agarrado Un carro Después de sacar Su licencia Yo ¿Quién no se acuerda Cómo manejar? Yo No sé manejar Genuinamente Si me ponen Un carro A manejar No sé ni cómo Prender No, sí lo puedo aprender Pero de que Pero no O sea No sé cómo manejar No sé cómo manejar Entonces Ya Ya Entonces tengo que aprender La verdad tengo que aprender a manejar Es importante saber manejar Y Y me da miedo Me da miedo La verdad me da mucho miedo O sea En mis En mis clases de manejo Estaba de que Temblando Dos y de que Terrible Entonces Entonces No, no sé manejar No sé manejar Hola Saludos Saludos Ale Vamos por unos tacos Vamos por unos tacos Dele unos tacos La verdad No, pero no la ven Dele 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 Te doy el 28 A la hermosa Ah Nos vemos en la ciudad de México En el Pepsi Center El 28 de octubre Me imagino que de eso están hablando Me imagino Según yo sí Sí Según yo es la única fecha Que tenemos el 28 Entonces sí Nos vemos en la ciudad de México Este Sí Vayan Va a estar bien divertido el show No se lo pierdan Tacos favoritos Tacos de trompo Tacos de trompo Tacos de trompo en maíz Con limón Uff Falta mucho Falta mucho No falta mucho Oigan Se pasa bien rápido el tiempo O sea Nos hacemos aquí Ay falta mucho No falta mucho para octubre No falta mucho chicos Ya Ya va a ser Ya va a ser Ya va a ser O sea Dicen que Ay falta mucho Pero no Ya En unos días Nos vamos a Estados Unidos Y luego Colombia Chile Y luego Ya 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 Bueno Conciproces antes Y luego Colombia Y luego ya Ya Oigan Literal Se pasa bien rápido el tiempo Bien bien rápido el tiempo Entonces Entonces no falta tanto Como creen Ya va a ser Ya va a ser Ya va a ser Solo habrá una fecha En el Pepicenter Sí Va a ser una fecha 28 de octubre Soy a México Do you have a favorite Mew show you've seen Um The last show we saw It was Milton Keynes And it was such a fun show Cause it was like The last show And it was like Pau Pau Ivan And I Went To like If you See pictures Of like Milton Keynes And It was like This big outdoor place But it wasn't like Properly like a stadium It was just like It was not a park But it was like Grassfield I don't know how to explain it Either way So we went All the way to the middle And all the way to the top And we were there like In the crowd Like Screaming every song And it was It was such a fun show It was like We need to see the show And like Have fun Cause it's the last one And we're gonna see So Hopefully we'll see them again Of course But For like that To where it was The last show So So yeah Ah Le prefieres Hablar en español O en inglés La verdad En español Porque pues Estoy acostumbrada A hablar en español Porque soy mexicana Entonces estoy más cómoda Hablando en español Pero Los dos En cualquiera de los dos Está Está bien Pero sí ¿Qué tal estuvo Oppenheimer? Estuvo muy chida La verdad La disfruté mucho Sí está larga La película Pero O sea La volvería a ver O sea Le me dice Que vamos 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 Está muy chida La película La verdad Me gustó Bastante Todavía me falta Ver Barbie Pero Oppenheimer Está muy buena Muy recomendada Hola 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 Escucha un grito a lo lejos Me asusté Me asusté Me asusté Parece que va a llover El cielo está nublando Ay, ay, ay Me está nublando Es que alguien puso Parece que va a llover Y una carita triste A mí me encanta que llueva Me encanta la lluvia Si es mucho tiempo No Porque deprime un poco Pero En Monterrey Necesitamos lluvia Entonces Que llueva Ya viste Barbie No he visto Barbie Tengo que ver Barbie Tengo que ver Barbie La quiero ver Pero Pero sí Your amp is orange Yes I do use orange amps At home So Acá llovió hace ratito Qué divertido La verdad Me gusta la lluvia Está lindo que llueva Team lluvia Team lluvia Me gusta la lluvia ¿Te gusta que caigan rayos? Eso es lo mejor Oigan Cuando hay relámpagos Y rayos Y se escuchan a lo lejos En la noche Para dormir Cuando fuimos a Cuernavaca Hace tiempo A grabar Queen of the Meridian Todas las noches Llovía un chorro Y tronaba un chorro Y los relámpagos Y hacía un ruidazo Y era lo mejor Tarrulla para dormir Es lo mejor para dormir Entonces sí Sí me encanta Me encanta Team frío o calor Frío No me gusta el calor Prefiero tener O sea es que Depende de qué frío Depende de qué frío El frío que hace Monterrey Con ese frío estoy bien Este Porque ya sí sé que Mucho mucho frío No Pero prefiero el frío Que el calor El calor me pone mal humor Entonces Entonces prefiero El frío La verdad ¿Te pones pelo en tu fleco? No No le pongo nada A mi pelo La verdad Más que el churro Mientras se seca Y luego me lo quito Y ya A mí me da miedo Los relámpagos A mí me encantan Los relámpagos Me encantan Antes me da miedo De que De muy chiquita De que mi primer memoria De cuando Estaba lloviendo algún día Y estaban los relámpagos Y estaba bien fuerte Todo Me dio miedo Pero ahora me encantan Ahora me encantan El frío es mejor Sí Sí es mejor el frío La verdad La verdad Es mi opinión Es mi humilde opinión Pero prefiero el frío La verdad Sí Sí es mejor el frío 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 Sí está lindo Que llueva ¿Te pintarías el cabello de rojo? Mira les voy a decir algo No La verdad no creo que me pintaría el pelo Y aparte el pelo rojo Es de Pau Yo creo que Pau Es que no sé si les he contado esto Pero un día Pau llegó conmigo Y me dijo Me enojé un chorro contigo Porque tuve un sueño Y yo de que Oh my god Se enojó conmigo En un sueño Y me dice que no De que soñé Que tipo Te pintabas el pelo de rojo Y luego me dice La verdad no te veas tan bien De que no voy a mentir No te quedaría tanto yo Ok gracias Y sí Se enojó conmigo Porque me había pintado el pelo rojo Entonces No me lo voy a pintar rojo El color rojo Es de Pau El pelo de color rojo Es de Pau Entonces no me lo voy a pintar rojo No No Rojo no Pero Pero sí Entonces Entonces sí Y luego ese día Justo ese día Es que justo ese día Me fui a cortar el pelo Y mis flecos quedaron de que Súper cortitos O sea de que Estos pelitos que me estaban de que Súper cortitos Tenía como que Sí O sea literalmente Si me los peinaba como flecos normales Me veía como Pau O sea tenía flecos como Pau Y Elisa sí me los peinó En el salón Y llegué a la casa Y tenía que flecos Literal Y me tomé una foto Y se la mandé a Pau Y yo de que mira De que no me pinté el pelo rojo Pero me hice flecos como tú Híjole Paulina Se enojó Y le llegué a Pau Es súper broma Es súper broma Es súper broma Es súper broma O sea no se enojó Pero fue que No De que mi sueño Estuvo muy chistoso La verdad Fue una linda broma Este Pero súper broma No No me los No tenía flecos Entonces Entonces sí Ale ¿Aún tienes la almohada? Claro que tengo la almohada Aquí la puedo ver Quieren que vaya por ella Voy por la almohada No sé si Dani sigue aquí Pero Ahí vengo No sé si Me encanta mi almohada, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la almohada, ¿de qué? Me encanta, o sea, me encanta. Es que vean esto, mira, soy yo en un corazón con ropa. Está increíble, me encanta, me encanta, me encanta. Siempre está en el sillón. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es que está increíble, o sea, iconic. Sí, me encanta. Está, o sea, es que me encanta, me encanta. Pero sí, 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 tengo la almohada todavía. Me encanta. Sí me gusta mucho. Póngala en su tienda, no, no. Pero... Ah, y mira también. No sé, no me acuerdo dónde nos lo dieron, pero es lo que más tierna del mundo. No sé si fue en Europa o en Estados Unidos y nada más no lo llevamos a Europa, Estados Unidos. No, creo que, creo que sí no se dieron en Europa. Miren. Es un cibi tejido. Hice The Warning. Está bien tierno. Me encanta. Me encanta. Me encanta. La persona que le dio la almohada, que se manifeste. Me acuerdo, me acuerdo de su cara. La verdad, no me sé su nombre, pero me acuerdo de su cara cuando estábamos en Perú. Y vi la almohada. Y yo, Slay, y yo estaba aquí, es que está increíble su almohada. Está increíble. Entonces, me acuerdo. Yo me acuerdo. Del chavito que estaba ahí. Con la almohadacita, yo. Manda un abrazo a Brasil. Abrazos a Brasil. Ale, tus anillos, las collares, tienen algún significado. La verdad, no. La verdad, no. No, la verdad, no. Pero... Pero, pues, me encanta. ¿Qué parte te gusta más de Moore? La verdad, les voy a decir algo. Está... El riff del puente. Me encanta. Me encanta esa parte de Moore. Pero digo que está horrible. Oigan, no entienden qué es tocar eso y cantarlo al mismo... Y cantar el... Está terrible. Está bien complicado. Y me tardé en agarrarle el alma. Entonces, como que disfruto esa parte menos de lo que lo pudiera disfrutar porque tengo que estar concentrada en cantar eso. Está complicado hacer los dos al mismo tiempo. Pero, pero me encanta esa parte. Tum, tinga, 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 tinga. Ok. Me encanta, me encanta, me encanta. Mmm. Ale, guarda life, porfa. Estaría muy divertido si accidentalmente lo borro. Creo que Rudy sí me... Me mata. La verdad. Este, pero no. Yo creo que sí lo borro. No, yo creo que sí. Lo voy a... En teoría, lo voy a guardar. Si algo pasa y me equivoco, pues... Pero yo creo que sí lo voy a guardar. Si. Dinga, 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 gong, gong, gong. You look great. You're an identical copy of your mom. I am. I am literally my mom. I look... I'm... Like, if... If I see pictures of, like, my mom when she was young... It's me. It's literally me. De que copy-paste. I look a lot like my mom. So, yeah. So, yeah. ¿Practicas algún deporte? No. No. Oigan, no somos buenas en los deportes. De que no somos buenas en los deportes. O sea... De chiquitas... Todas estábamos en atletismo. No me encantaba, la verdad. Corría medio rápido. Eso era lo único que era bueno. Lo único que era bueno. En los deportes. Pero no. O sea, hacemos ejercicio y todo. Y entrenamos para los shows. Pero si hay que... Algún deporte que hagamos... No. ¿Qué hora es en México? Son las 6.40 de la tarde. 6.40 pm. ¿Juegas ajedrez? Sí, yo sé que es un deporte, vean. Yo sé que el ajedrez es un deporte. Pero... Pero fuera de eso... You know? You know? ¿Do you play any other instruments? So, I play the piano. I haven't practiced in a while, but I do play the piano. And... I learned how to play the saxophone for, like, the school band. Do I know how to play that well? No, I don't. I don't. But I... But I did know at some point. And I don't remember where the notes are or anything. I know that, like... The open note without, like, clicking anything is C sharp. But that's about it. I don't remember anything else. Pero sí. Hoy es mi cumpleaños. Me dan un saludo. Saludos, Franco. Felicidades. ¿Vivirías en un anime? No. Todos están muy trágicos, oigan. La mayoría. No viviría en un anime. ¿A lo mejor de qué? Pokémon. Eso estaría bien fun. Eso estaría bien fun. Pero fuera de eso... Mejor nada más. ¿Qué episodio va a ser One Piece? ¿403? Creo. Algo así. ¿Qué canción que más disfrutas tocar en vivo? La verdad. More. Ahora que ya le agarramos la onda. Está muy divertida tocar en vivo. Me encanta tocar More en vivo. Ahora. Al principio, es que oigan. Usualmente, tenemos tiempo para practicar las canciones entre nosotras. Y tipo, realmente practicarlas y que no salgan bien ya para cuando salgamos de gira. Y esta vez con More no pudimos practicar, pero una dota. Entonces, nada más de repente la tocamos. Y la teníamos que practicar en los soundchecks así. Pero ahora aquí ya no sale bien. Está muy divertida tocarla en vivo. Me gusta. ¿Incluirías el arpa en alguna canción? Oigan, no sé tocar el arpa. O sea, quería tocar el arpa, pero no sé tocar el arpa. No, no es algo que pueda hacer. Pero a lo mejor algún día pronto. Baby, baby. Ale, ¿tu disfraz en Halloween? No sé. No sé. No sé qué más vas a estar en Halloween. No sé si siquiera voy a estar en Monterrey para Halloween. Entonces. Más bien para las fiestas de Halloween. Porque pues, en Halloween creo que sí voy a estar. No sé, la verdad. La verdad no sé. No te sé decir. Saludos desde Puebla. Saludos. ¿Sabes tocar el contra? No sé tocar el contra abajo. No sé tocar el contra abajo. Es de quién. No sé. La verdad no sé. Siento que está complicado. Estoy leyendo. I'm sorry. Hi from Leon. Hi. Leon. Hi from Mexico. Did Rudy get the waxer haircut? But I won't tell you guys. I won't tell you. It's a secret. May for the next vlog. I don't know if we're missing a book or not. I think we are. I don't know. I don't know. I honestly don't know. When are you singing River Soul, never again. Never again. Never again. Never. Never. ¿Sabes hablar en francés? La verdad no. No. O sea, tomé francés desde los tres años en el colegio. Pero no me acuerdo. Not bad. Pero not bad. No sé cómo hablar francés. O sea, la verdad tampoco lo entiendo mucho. Mis hermanos lo entienden más que yo. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo. Ahora todos somos Pepsi Black. ¡Eh! Pepsi Black. Slay Pepsi. ¿Qué otro idioma te gustaría aprender? La verdad no sé. La verdad no sé qué otro idioma me gustaría aprender. Es complicado aprender un idioma. La verdad. ¿Listos para Colombia? ¿Listos para Colombia? ¿Listos para Colombia? ¿Con cuál de tus hermanas días mejor? Me llevo igual con las dos. Me llevo muy bien con las dos. Muy muy bien con las dos. Pero igual. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, I loved Oppenheimer. Además, es una buena movie. Yo me la期to. I saw it yesterday, and it was really good. It was really good Saludos desde Puebla Saludos ¿Cuándo le enseñas a Pau tocar el bajo? Oigan, no sé No sé, no sé No sé si eso vaya a pasar Pero Pero estaría divertido Porque a Pau le gusta tocar el bajo, pero la verdad Las veces que lo ha tocado no es muy buena Pero yo tampoco soy buena tocando la batería Entonces se vale, se vale, se vale Pero algún día, algún día le enseñaré Pero oigan Ya me voy a ir Estuvo lindo volverse a un live Hace mucho que no sea un live Espero que les haya gustado Espero que tengan un muy lindo día Les recuerdo que vamos a estar tocando El 21 de octubre en Guadalajara El 25 en Monterrey Y el 28 en el Pepsi Central Entonces vayan a comprar sus retos No se lo pierdan Es que oigan, no entienden Va a estar, va a estar increíble el show Va a estar increíble el show No se lo pueden perder Pero muchas gracias por estar conmigo Ahora me voy a despedir en inglés Voy a decir lo mismo, pero en inglés Este es eso guys Thank you so much for being here with me today It's been a long time since I've done a live It was fun It was nice It was okay It was great And I will remind you We do have a show in Guadalajara The 21st of October The 25th in Monterrey And the 28th in Mexico City So go get your tickets We are going on tour In August And the US And Canada So See you guys there And And yeah Have a great day Thank you so much for being here Los quiero mucho Thank you so much And I'll see you guys Next, Alec